Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Como veis estoy aquí en la tienda, espero que se me oiga bien con el bozal. Hace tiempo que no subo un vídeo y es porque he tenido mucho trabajo y este vídeo va a ser cortito, porque en este vídeo solo quiero comentaros dos cosas. Lo primero, agradecer a unos suscriptores que vinieron a verme aquí en la tienda y me trajeron un par de regalitos. Esto es un relicario, un portapastillas o una cajita, luego os lo enseñaré más de cerca, de plata. Y la madre de este suscriptor me regaló esta navaja antigua, también súper bonita. Esto irá a la vitrina, no creo que le ponga el precio de coste ni nada porque es un obsequio, lo pondré en la vitrina para que esté junto con todo lo demás. Aquí tenéis la pieza de plata, es como una cajita para llevar colgada al cuello, como para poner una reliquia o guardar una foto, no sé exactamente. Pero como lleva la argolla y aquí lleva motivo religioso, lleva como una calavera, una cruz, es muy bonito. Le agradezco mucho, mucho al suscriptor que me ha pedido que siga en el anonimato, no diré su nombre. Al día siguiente fui a verlo a su negocio y me trataron súper bien. Muchas, muchas gracias tanto a ti como a tu madre, que fue la que me regaló esta navaja tan preciosa de Toledo. Lo guardaré en la vitrina con mucho cariño. En este vídeo también os quiero recomendar un canal nuevo, muy parecido al mío, de un muy buen amigo mío, Bugdi. Os dejaré un enlace por aquí arriba, os pondré algún enlace a uno de sus vídeos abajo en la caja, en la descripción. Veréis que es un tema que es muy relacionado a lo mío. Él quiere hacer vídeos como retos de pasar de un importe a otro y ver todo el proceso de transformar a lo mejor una pieza que vale 50 euros en una pieza que acabará costando 500. Serán vídeos así como... Todo eso durante 30 días. Durante 30 días. Durante 30 días, claro. Bueno, si quieres explicarle algo es tú mismo. Bueno, básicamente la idea vino, que todo el mundo que me conoce me pregunta, que me dedico y todo, cuando les explico más o menos. Bueno, hay un vídeo de introducción en mi canal, pero básicamente la idea es esta, coger 50 euros o una pieza de 50 euros y en 30 días llegar a un importe de 500 euros. Aunque sea en efectivo o que sea una pieza de 500 euros. Y bueno, es que ya más o menos la jornada de venir aquí al mercado, a las tiendas y básicamente pues eso. Interesante, muy interesante. O sea que los que queráis, darle un vistazo. También habrá cosas de plata. No se las compraré a Mark porque él vende muy caro. Darle un vistazo al canal, darle al like, suscribiros, echarle una mano que está empezando. ¿Ok? Venga amigos, continuamos. Tenemos el mercado así a medio gas, pero bueno, con ilusión y ya... Con ganas de que vuelva todo a la normalidad. O sea, empezamos hace una semana, de los 39 lotes que hay en medio, hay 39 paradas. Empezamos con 13 y al cambiar de fase, ahora hay 26. Entonces ya solo queda recuperar la totalidad de los lotes. Pero bueno, ahora ya vuelve a salir género bueno, se empieza a animar todo, o sea, estamos contentos. Vuelve a salir género bueno y bueno, poco a poco a coger el ritmo otra vez. Esperar que a ver si, no sé, en el tiempo que haga falta, pues ya podemos estar otra vez con las 39 paradas. Porque veis, ahora han cambiado las líneas en el suelo para que haya 26 lotes en el medio. Lo hacen para que la gente no se amontone, también han puesto estas mamparas, ¿vale? Para tener una separación entre los lotes, ¿vale? Para seguir toda la normativa en la que nos encontramos ahora. Estas etiquetas que veis en el suelo es por si se apelotona la gente para que vayan guardando la distancia de seguridad y hacer cola correctamente. Bueno, ya veis, y así poco a poco vamos recuperando la normalidad, la afluencia de gente, el ritmo, que al final es lo que queremos todos. Este es el acceso 1. Aquí la tienda de colonias de mi amigo José. Si tenéis que hacer algún regalo, queréis comprar algún perfume, aquí todo original y muy, muy bien de precio. Y este es el acceso número 1. Y como ya sabéis todos, pues mi tienda está ahí. Bueno, ahora que estoy solo me quito la mascarilla porque quiero asegurarme de que se oiga bien. Te quiero agradecer tanto a ti como a tu madre. Muchísimas gracias por el detalle. Cuando te vine a ver a tu empresa, a tu negocio, me tratasteis súper bien. Y nada, quería asegurarme de que esto se oyera perfectamente. Muchas gracias, tanto a ti como a tu madre. Bueno amigos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, aunque ha sido un vídeo así muy cortito, muy rápido, muy por faena. Espero que se me oiga con la mascarilla. Y como siempre os digo, muchísimas gracias a todos. Gracias por la paciencia, por apoyarme, por los mensajes de ánimo. Y como siempre os digo, un fuerte abrazo a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!